Tenemos información en vivo desde Los Olivos, donde la policía ha desarticulado una banda dedicada al robo de vehículos y la buena noticia es que se han recuperado varias unidades. Tiffany Tipiani tiene más información. Tiffany, cuéntanos. Buenas tardes. Así que tal, muy buenas tardes y también a los amigos televidentes. Estamos en Los Olivos junto al coronel Daniel Jares, el jefe de la DIPROVE, porque se ha logrado intervenir y detener a los integrantes de la organización criminal Los Intrépidos del Norte. Y aquí tenemos una gran cantidad de material para que ustedes puedan visualizar en qué modalidad operaban estos delincuentes y además cómo es que se llevaban los vehículos que nos impresiona, coronel. Vamos a ir primero al vehículo, el primer vehículo para que el coronel nos pueda informar. Este de acá, el vehículo blanco, ha sido robado entre el 13 y 18 de septiembre en Surco. En Surco. En Surco, pero justamente aquí nos va a comentar el coronel cómo es que esos delincuentes operan. Aquí vamos a ponchar la parte trasera de la puerta que aquí rompen. Están rotos, abren el vehículo, ¿no? E ingresan. E ingresan, ¿no? Una vez han ingresado, puedes ir por acá. Ingresan, ya una vez que están al interior del vehículo, aquí el coronel nos va a enseñar cómo es que prenden el auto tan fácilmente en cuestión de segundos. Y que fracturan, ¿no? Como vemos acá, fracturan la chapa, ¿no? El arrancador. Y con este instrumento, ¿no? Conocido como peine, ¿no? Que es de acero. Ingresan. Ahí escuchamos, escuchamos. Y lo prenden el vehículo fácilmente. Y prendió. Y fácilmente huyen. Bien, coronel, salimos un ratito del vehículo para que nos explique sobre esta importante captura a esta banda criminal, donde se ha hallado estos dos vehículos en un inmueble y además autopartes. Coronel, por favor. Así es. Esta banda criminal se quería cometer delitos contra el patrimonio en las modalidades de robo, hurto y receptación agravada de vehículos. ¿Dónde son los detenidos? Los detenidos son Velázquez, Rosales Alex, Rosales Kispe Elmer y Carguaz, Ricaldi Osvaldo. Todos con antecedentes policiales. Entonces, en este inmueble donde ha sido, digamos, capturado esta banda, ¿qué es lo que había? Por información confidencial, se tuvo conocimiento de que esta banda había hurtado este vehículo, este vehículo, el guía Picanto, y razón por la cual se monta un operativo. Nuestro personal se mimetiza por la zona con la finalidad de capturar a estos sujetos. Ahora, ¿y este de aquí, este vehículo? Este vehículo son donde los integrantes de esta banda llegan a ese inmueble, ¿no? Decían en este vehículo, este vehículo es de propiedad de uno de los intervenidos de Velázquez Rosales, es el propietario, y este vehículo es utilizado para delinquir exactamente, y también para transportar las autopartes a los mercados ilegales de Lima. Bien, aquí tenemos en la mesa ya para culminar, Coronel, también un bloqueador de GPS. Así es, hemos encontrado en el inmueble este bloqueador que es utilizado por los delincuentes para bloquear cualquier tipo de señal, otros peines. Hemos encontrado un sticker de un certificado SOA, de un vehículo que también habrá sido robado el 6 de septiembre del presente año. Es un Kia Rio de placa de rodaje B7G668. Los tres implicados entonces ya están detenidos, y por supuesto esto va a ir directamente a la Fiscalía para que sean investigados. Esa es la información que tenemos desde Los Olivos. Continúen en estudios. Gracias.